Acá suena el celular, yo lo levanto a la hora que sea Yo estoy ready para hacer la tarea, yeah Sé que prefieres no hablar, y solo sentir la conexión Pero cuando nos dios, Ipanema, en Ipanema Tus ojos de gritar, voltearon a ver Y en una nos fuimos, Ipanema, Ipanema Nos dejamos llevar, sin pensar de más Es necesario saber, si está con alguien